¿Has oído la expresión aquella de me traen de Herodes a Pilato? Que generalmente la utilizamos cuando te traen de una instancia a otra ya sea por un trámite burocrático, por tramitar un permiso, por sacar un documento y en total que ninguna instancia te termina de resolver entonces acuda aquí, no, mejor vaya allá, no, le falta esto, tráigame aquello o pues, entonces así decimos, me traen de Herodes a Pilato incluso, duele aceptarlo, hasta en las parroquias a veces para tramitar una misa de matrimonio que tiene que conseguir el acta de no sé qué y el comprobante de no sé dónde y ocupa una firma y un permiso de no sé quién y no, aquí no hay padre que le celebre, tiene que conseguir para su boda, para su funeral que para una primera comunión, ¡ay! Sí, ya sé, es la queja de muchas personas lamentablemente bueno, pero de dónde nace esta expresión que de Herodes a Pilato precisamente está tomada del Evangelio de San Lucas de la pasión que estamos meditando nos ubicamos ahora cuando ya fue sentenciado por el consejo de los judíos de los sumos sacerdotes del Sanedrín resulta que estos señores querían matar a Jesús pero la ley divina no se los permitía entonces, en el colmo de la hipocresía ok, queremos matarlo la ley nos prohíbe hacerlo entonces, para no romper la ley vamos a llevarlo a quien sí puede ejecutarlo con la autoridad romana es entonces que lo llevan ante Poncio Pilato y ahí van estos señores manchados con la sangre de un inocente al que golpearon sin piedad ah, pero eso sí para no incurrir en impureza se quedaron fuera de la casa de Pilato porque si entran a la casa de un pagano incurren en impureza se fijan en la incoherencia pero Pilato al ver a Jesús no encuentra en él motivo alguno para sentenciarlo a muerte entonces, quiere regresárselos a los judíos júzguenlos según su ley a mí no me toca no, no, pero es que está incitando a levantarse y a no pagar el tributo al César pero, entonces Pilato, al no saber qué hacer con él dice ah, creo que es de la jurisdicción de Herodes entonces, mándelo con Herodes que anda aquí por Jerusalén entonces, hacen recorrer a Jesús un largo camino hacia donde está Herodes Herodes se alegra de verlo dice ah, entonces tú eres del que tanto he escuchado a ver, este haz un milagro para que yo lo vea pero Jesús, al no responder ni una palabra a las necias peticiones de este reyesuelo pues, solamente se burla de él y lo regresa para con Pilato por eso hablamos de que Jesús anduvo de Herodes a Pilato imagínate cuántos kilómetros hicieron recorrer al Señor que estaba agotado desvelado golpeado brutalmente bajo el ardiente sol iba atado encadenado como un prisionero fue parte de sus tormentos ese largo recorrido que le hicieron hacer porque que es lo que estaban tramitando su muerte y todos echaban la bolita no, es que yo no puedo no, no, es que a mí no me toca no, 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 es que mejor hazlo tú y así a tantas personas dicen las traen de Herodes a Pilato y tanta gente tiene la devoción el jueves santo de hacer la visita a los siete templos en recuerdo de este recorrido de las siete casas que tuvo que recordar entre la de Anás la de Caifás la de Pilato la de Herodes y vas de regreso las siete casas que nuestro Señor recorrió atado para que deliberaran sobre su muerte pero no solamente en este día se hace esta devoción que unos lo hacen como una manda para obtener un favor otros lo hacen como un acto de piedad esto es lo que viven en carne propia tantas personas pienso por ejemplo en aquellos que andan de Herodes a Pilato buscando una oportunidad pienso en los que están desempleados y buscan por aquí buscan por allá y nosotros te hablamos y luego regresas y tráeme esto y imagínate el éxodo de los migrantes que salir de su tierra andar de allá para acá y que necesitan conseguir este documento y que no sé qué aquellos que están metidos en un problema que ni siquiera es de ellos y que tienen que ir a ampararse a cuantas dependencias y batallarle tanto tanto pienso en aquellos niños o en aquellos adultos mayores que también los traen de Herodes a Pilato porque resulta que nadie puede hacerse cargo de ellos y se echan la bolita unos a otros es que a ti te toca es que yo no puedo es que tú tienes más es que y ahí andan los pobres que no encuentran su lugar porque nadie quiere hacerse responsable aquellos que tienen un familiar enfermo y que tienen que andar de Herodes a Pilato y que de una clínica a otra y tienen que ir lejísimos para llevarlos a su quimio para llevarlos a su diálisis y conseguir quien los transporte y luego ir por sus tratamientos luego conseguir con qué comprar los tratamientos tantas situaciones en las que hemos de decir no eres tú el que acompañas a Jesús cuando haces la visita a los siete templos Jesús siempre va contigo cuando vas de Herodes a Pilato entre estos dos personajes importantes pero nefastos entre ellos está Jesús entre todos aquellos que te excluyen que te cierran las puertas que te hacen batallar recuerda que cargando tu propia cruz caminando tu propio calvario Jesús va contigo y hace que no se nos olvide que el Señor es nuestra fuerza y nuestra esperanza por eso si tú en este momento andas de Herodes a Pilato solamente acuérdate de este pasaje el Señor que recorrió nuestros caminos se puso nuestros zapatos y nos hace ver que no estamos solos ánimo sobre todo aquellos que andan en busca de una oportunidad en busca de justicia en busca de un bien para sí mismos y para los demás que tengas un bendecido día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén